Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a Foro y Debate Electoral 2023, el espacio que TN23 ha creado para la discusión y propuestas para Guatemala. Saludo a mi compañero Fernando Prera. ¿Qué tal Sandy? Un placer saludarte como siempre y es un honor compartir este espacio contigo. Amigo y amiga televidente, muchas gracias por permitirnos estar ahí con ustedes y por supuesto compartirles esta importante información política que hoy incrementará su acervo cultural. Justamente el objetivo es que los candidatos a través de una discusión seria y responsable respondan a una serie de interrogantes que todos los guatemaltecos tenemos sobre sus propuestas en economía. Así que daremos la bienvenida a los candidatos que nos acompañan esta noche. Saludamos cordialmente al candidato del partido Bien, Giovanni Reyes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a TN26 y un gran saludo a toda la audiencia. También nos acompaña el candidato Julio Talamonti del partido Unión Republicana. Buenas noches, gracias. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida al presidenciable del partido Humanista, Rudio Lexan Media. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Haremos una breve reseña, un breve repaso de las reglas de este foro. Cada candidato tiene un tiempo de dos minutos y medio para poder responder los cuestionamientos que les estarán realizando. Si existe alguna alusión personal tendrá 30 segundos para responder a la misma. Sin embargo, el objetivo de este foro es que ustedes aprovechen el tiempo para dar a conocer sus propuestas de trabajo. También es importante mencionar que existirá un reloj semáforo que nos indicará el tiempo para sus respuestas. Al finalizar, iniciará el tiempo del siguiente candidato. Minutos antes de este foro, nuestra productora nos ha entregado las preguntas en sobre cerrados para que nosotros las podamos realizar. Y el tema que hoy abordaremos es la economía. Precisamente la economía de Guatemala constituye la mayor economía de América Central y la novena de América Latina. Su producto interno bruto representa un tercio del producto interno bruto regional. Sin embargo, no es suficiente para salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos nosotros, los guatemaltecos. Así que temas como mejorar esos niveles y qué medidas tomar para un mejor desarrollo económico y social serán algunos de los cuestionamientos que estaremos realizando. Iniciamos. Claro que sí, Sandy. Vamos a contextualizarle, amigo y amiga televidente, para que usted pueda visualizar cuál es esta pregunta que les lanzamos desde ya a nuestros tres candidatos. A nivel centroamericano, Guatemala está catalogada como uno de los países más ricos y diversos. Según barómetro latinoamericano, posee niveles de desigualdad muy altos. La pregunta en concreto que les hacemos a los tres candidatos es la siguiente. ¿Qué propone su proyecto para reducir la desigualdad económica y social? Escucharemos la respuesta del candidato presidencial Rudio Lexan Merida del Partido Humanista. Buenas noches, Guatemala. Guatemala, la propuesta humanista en el tema de desigualdad económica pues tiene que ser muy realista. Miren, nosotros lo que tenemos en el país es una crisis económica, más que desigualdad es una crisis. Tenemos un 60% de pobreza, más del 60% de pobreza, más del 60% de desempleo, más del 60% de desnutrición y eso es una verdadera crisis. Y lo que hay que hacer cuando hay crisis económicas es poner a funcionar la economía y esa es básicamente nuestra propuesta. Hay desigualdad en la educación, hay desigualdad en la salud, hay desigualdad en el trabajo, hay desigualdad en todas las esferas de la economía nacional. Poner a funcionar la economía implica esa activación, implica aumentar el consumo, aumentar la inversión, aumentar el gasto público, aumentar las exportaciones. Porque si nosotros aumentamos el consumo, necesariamente va a haber oferta y va a mejorar en todo caso esa demanda agregada que nosotros buscamos. Pero para que haya consumo hay que bajar impuestos y esas son medidas firmes y decididas. Al bajar impuestos, impuestos directos, las personas tienen más oportunidad de gastar. Esos impuestos directos a la baja tendrían que ir con aumento, acompañados del aumento de sueldos, el aumento de las jubilaciones y eso estimula por supuesto el consumo. Hay que aumentar la inversión y para eso hay que bajar los intereses y entonces los empresarios tienen acceso a capitales más baratos, más cómodos y va a haber inversión y eso va a generar trabajo. Igualmente el gasto público, hay que aumentar el gasto público, tenemos que entender que el gasto público es una estrategia de desarrollo. Entonces si nosotros tenemos que resolver el problema económico es el empleo. La crisis económica está generada y se mide por el desempleo del país. También hay que aumentar las exportaciones y hay que revisar los tipos de cambio. Pero de alguna manera tenemos que resolver esta crisis económica con estos postulados que les estoy diciendo. Ese es justamente el empleo, el que hay que resolver y el que hay que aumentar y el que hay que incrementar. Muchas gracias. Gracias presidenciable. Es el turno ahora de Giovanni Reyes del Partido Bien. Queridos guatemaltecos, realmente la situación de la inequidad va en contra de las posibilidades de lograr un mayor crecimiento económico que queremos obtener, que es indispensable, pero no es suficiente. Lo que queremos es el desarrollo económico que sea equitativo en lo social, productivo y competitivo en lo económico y que sea sustentable en lo ecológico. Tengo que hacer una primera precisión. Sí, la economía de Guatemala es la más grande de Centroamérica, pero hay otros criterios para poder evaluarla. Fíjese usted que Guatemala le da a la región 1.6 por ciento del total de producción de América Latina y el Caribe con 17 millones. Con 4 millones y medio, Costa Rica le da el 1.4, muy cerca de nosotros. Y Chile, con 17 millones de habitantes, le da el 6 por ciento. Entonces, una precisión. ¿Cómo hacemos para bajar la inequidad? Creando oportunidades. ¿Cómo lo hacemos? Generando empleo y generando apoyo a los emprendimientos o a las empresas. Sobre todo con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo generamos la atracción de capitales? Seis factores muy rápidamente. Estabilidad política, tenemos que cuidarla. Estabilidad macroeconómica, Guatemala la tiene bien, aunque relativamente frágil. Estado de derecho, instituciones incluyentes. Les recomiendo el libro de Acemoglu y Robinson, Why Nations Fail, por qué fracasan las naciones. Educación, del talento, el recurso y el capital humano. Infraestructura y el factor de los factores, que es la cultura. En general, son esos resúmenes de seis pilares de competitividad que el Foro Económico Mundial tiene divididos, desglosados con más detalle en 12 grandes pilares. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato Reyes. Ahora escucharemos la propuesta del presidencial de Julio Talamonte y del partido Unión Republicana. Muchas gracias. Buenas noches. Guatemala es un país de desigualdad en todo sentido. Desigualdad social, desigualdad jurídica, desigualdad económica, desigualdad inclusive de género. Pero hoy en lo que estamos hablando para el tema de cómo sacar adelante a nuestro país, son varios los factores que estamos proponiendo en Unión Republicana. Número uno, tenemos que darle una certeza jurídica a este nuestro país. ¿Y eso qué implica? Esto implica que desde el gobierno de la República, el Ejecutivo, empiece a promover esa situación de actuar con transparencia y combatiendo la corrupción. Luego, un segundo enfoque muy importante es el tema de que podamos cumplir a cabalidad con el tema de las leyes. En Guatemala están las leyes, pero no se cumplen. Obviamente hay que trabajar muy y muy fuerte otro ambiente que es el tema de la infraestructura misma. ¿Cómo queremos inversión en Guatemala si nuestras carreteras son una colección de hoyos? Entonces significa que tenemos que trabajar mucho en esa infraestructura. ¿Para qué? Para llegar entonces a lo que los guatemaltecos necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos empleo, generación de empleo para disminuir esa desigualdad, generación de empleo para disminuir la migración, generación de empleo obviamente para disminuir hasta el tema de la violencia. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que lo que estamos proponiendo en Unión Republicana, en la agenda Unidos por Guate 2024-2028, es que haya por parte del Estado aquellos apoyos y aquellos incentivos de todo nivel. En primer lugar a los emprendedores, porque hoy no tienen ningún incentivo. Y eso significa que tenemos en el Ministerio de Economía un viceministerio que se encarga, supuestamente, porque vaya usted a saber qué es lo que está haciendo, de las pymes. Y hoy no sabemos qué hace. Entonces, ahí hay una institucionalidad que hay que corregir. Y tenemos también el potencial del Crédito Botecario Nacional para que a través de lo que estamos hablando aquí hoy, los tres candidatos, se puedan dar esos créditos blandos específicamente a los emprendedores de 5 mil a 20 mil quetzales, a efecto de que puedan precisamente iniciar sus operaciones en un modelo de economía de mercado, en un modelo de cooperativismo y, por supuesto, apoyando el desarrollo de zonas francas, por supuesto, apoyando el tema de incentivos fiscales, sobre todo para nuestros empresarios nacionales y también para la atracción, precisamente, del empresariado extranjero y la creación de empleo y trabajo, que es lo mismo, pero es lo que usted necesita en el día a día. Gracias a los candidatos por sus respuestas. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Para ponerlos en contexto un poco, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, en nuestro país en los últimos cuatro años ha sido en promedio del 3.27% y tenemos un 2.4% de crecimiento poblacional. La pregunta en específico es, ¿qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Vamos a iniciar con el presidenciable del Partido Humanista, Rudio Alexan Mérida. ¿Cómo generar empleo? Miren, el desempleo y la inflación son los dos problemas más difíciles que tiene que resolver una economía. El desempleo es justamente lo que nos está afectando acá en el país, acá en Guatemala, y por eso tenemos los niveles de pobreza y de exclusión económica. Primero, tenemos que establecer las condiciones para mejorar ese tipo de inversión de parte de las empresas guatemaltecas, y esto es resolver el tema de la seguridad. Yo he estado en los mercados, en muchos mercados de la capital y de los departamentos, en los municipios, y en donde el gran problema es la inseguridad, ese chantaje, esa extorsión que viven los guatemaltecos, y así nadie va a venir a invertir, nadie con dos dedos de frente va a venir a invertir a Guatemala. El segundo es también la seguridad jurídica. Si no resolvemos nuestro Estado de Derecho, si no hay garantías sobre la propiedad, sobre las patentes, sobre todos los elementos que se requieren, tampoco va a incentivar la inversión, porque para que haya empleo debe haber inversión. Pero esa crisis del empleo es preocupante que no se resuelva, mejor dicho, que se oculte, que no se diga. Yo le pregunté al ministro de Trabajo cómo estaba el nivel de desempleo en Guatemala, y me contestó que sólo el 2% de los guatemaltecos no tienen empleo, no tienen trabajo, y esto es falso. Todos ustedes saben, guatemaltecos, que el nivel de desempleo está paralelo a la economía informal, y por supuesto que sí pasa del 60%. La razón por la que lo ocultan es que en un país óptimo la tasa de desempleo que se acepta es hasta un 3%, y entonces se dice que ese país tiene pleno empleo, pero en el país no existen esas condiciones. Entonces, para poder generar empleo nosotros necesitamos incentivar el consumo, aumentar la inversión, aumentar el gasto público, aumentar las exportaciones, y eso va a ir generando nuestras condiciones necesarias para que vayan generando el empleo. Cuando resolvamos la generación de empleo, va a aumentar ese consumo y va a activar la economía. Es justamente el empleo, el motor de la economía, lo que tenemos que resolver, lo que tenemos que impulsar, y eso se llama activar la economía nacional. Candidato Giovanni Reyes del Partido Bien, es su turno de responder. Le escuchamos. Sí, queridos guatemaltecos, es muy importante esta situación de la inversión, cómo generar oportunidades, pero una precisión también. Si bien es cierto, Guatemala es uno de los países latinoamericanos que más ha sostenido su crecimiento, como hablábamos, digamos el crecimiento promedio se mueve en un rango de 2.5, 2.7, 3.2. Está bien para los estándares latinoamericanos, ¿verdad? Digamos nosotros, los primos hermanos, el vecindario. Pero hay otros países que vienen creciendo 8, 9, 10 por ciento. China, 10 por ciento en los últimos 30 años. Ha bajado un poco ahora, o la India. Entonces, por una parte eso, ¿con quién nos comparamos? Ese es el criterio. Y segundo lugar, no nos alcanza ese crecimiento económico para tratar de bajar sosteniblemente la pobreza. Tendríamos que llegar a un 4.5, un 5.2. Entonces, ¿cómo atraemos otra vez esos factores de competitividad en el país? Vuelvo a repetir, cuidando la estabilidad política, cuidando la situación de la estabilidad macroeconómica, sobre todo política cambiaria, teniendo cuidado con el Estado de Derecho, el respeto a las leyes, las instituciones incluyentes, teniendo una reforma educativa que nosotros proponemos en el sentido de formar el talento, el capital, el recurso humano, el recurso más importante de todo país. Número 5, la infraestructura, carreteras, banda ancha, la tecnología, es absolutamente indispensable en el siglo XXI. Y el factor de los factores, la cultura. Tener en Guatemala un gobierno del siglo XXI, un presidente del siglo XXI, un gobierno del siglo XXI que da resultados y con base en resultados se gana credibilidad, puede tener miles de millones de dólares de apoyo, sobre todo en cooperación externa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, candidato Giovanni Reyes. La pregunta que estamos abordando en este momento es, ¿cómo piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Es el turno de Giulio Talamonti del Partido Unión Republicana. Muchas gracias. Definitivamente el poder crear trabajo, el poder crear empleo, es la fórmula para que podamos desarrollar Guatemala. Ahora, esto que parece tan lógico termina siendo bien difícil. En un país que no garantiza nada, que no está garantizando hoy por hoy el cumplimiento de sus leyes, es que ni siquiera estamos garantizando el cumplimiento apenas de los 281 artículos de la misma Constitución que hoy está, entre comillas, de cumpleaños. Si siquiera eso cumpliéramos, la cosa cambiase. Si tuviéramos también un Estado, y en este caso un poder ejecutivo, que fuera eficiente, efectivo y eficaz, pero que fuera transparente, la cosa también sería diferente. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en Unión Republicana para la atracción del empleo? Número uno, como ya le dijimos, un país seguro, que eso es absolutamente necesario. Dos, trabajar en esa infraestructura. No podemos seguir pensando en que van a venir los empresarios nacionales, que es lo que se está preguntando en esta ocasión, a querer invertir más en sus empresas. Si tenemos carreteras que son de un carril de ida y uno de vuelta, y nos estamos tardando seis, siete horas para ir al puerto más importante allá en el Atlántico, y nos estamos tardando ocho, nueve horas para ir al occidente. Por favor, eso debe de cambiarse, y como ya lo dijimos en la vez anterior, estamos precisamente en ese plan de readecuación de las carreteras. Sabemos que la ley nos dice que en este tipo de carreteras internacionales e importantes para el país, del centro a la derecha y hacia la izquierda, 25 metros más, aparte de la carretera, le pertenecen al Estado. Pues ahí van los dos o tres carriles que necesitamos. ¿Qué necesitamos también para atraer la inversión? Tener incentivos fiscales. Porque es cierto, estamos creciendo de una manera que parece muy bonita, tres punto algo, tres punto siete, etcétera. Sí, pero sabe usted que aquí en Centroamérica, Costa Rica, ya está creciendo cinco. Sabe que la India, que ya está entrando a esos países del primer mundo, está creciendo cinco o seis, como otros países al igual que Panamá. Guatemala está quedándose rezagada. Incentivos fiscales también cuando se requieran y por el tiempo que sea necesario y hasta de maneras territoriales para los empresarios nacionales. ¿Para qué? Para que aunque no tengan que pagar esos impuestos al Estado, puedan crear las oportunidades de trabajo y de empleo, porque eso es lo que se necesita. Y los incentivos también a esos pequeños, medianos empresarios, a efecto de que podamos como Estado de Guatemala otorgarle toda la capacidad, el capital semilla para que venga la inversión. Y que salgamos de esa informalidad para pasar a una formalidad específica. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato Talamonti. Respetables candidatos, en el eje de la competitividad y prosperidad, que es en el que nos encontramos, algo muy elemental es el tema de la inversión extranjera. La pregunta puntual para nuestros candidatos en esta noche es la siguiente. ¿Cuáles son sus propuestas para la diversificación de la inversión extranjera en nuestro país? Escucharemos la respuesta del candidato del Partido Humanista, Rudio Lexan Mérida. Nuevamente, tengo que decir que son las condiciones. Para que haya inversión extranjera, tenemos que crear un clima de seguridad ciudadana, de seguridad jurídica, para que pueda venir inversión extranjera. Ningún empresario puede venir a invertir si no podemos resolver esas condiciones previas. Además, también hay que ir generando descentralización de funciones para facilitar y promover la rapidez de cualquier trámite que tenga que tener un inversor guatemalteco. Esa diversidad de la inversión también tiene que ir acompañada con la inversión en la misma educación para empezar. En un país, en una nación del siglo XXI, la riqueza más grande no es los recursos naturales como la economía del siglo XIX, sino es precisamente su gente, el ser humano, los seres humanos. Y hay que invertir en educación, hay que invertir en carreras técnicas, hay que crear universidades tecnológicas para atraer la inversión extranjera y de ese modo empezar a salir adelante con nuestra economía. Por supuesto que la inversión o atraer la inversión extranjera es uno de los elementos de mi plan de gobierno y tenemos que trabajar fundamentalmente en ese tema. Hay que tener claro que sólo la inversión, además de la extranjera, incluso el gasto público, es el que resuelve las grandes crisis económicas. Está demostrado que es necesario que el Estado oriente la economía, como dice la Constitución de la República, porque las crisis económicas es necesario que intervenga el mismo Estado. Así se resolvió en la crisis económica de la década de los 30 en Estados Unidos y así se resolvió nuevamente la crisis económica del 2008 con la participación del Estado. Hay gente que no le gusta esto, pero necesitamos abandonar ese modelo económico propio del siglo XIX basado únicamente en las exportaciones, en las bananas repúblicas, en el banano, en la caña, en el hule, en la palma. Eso era propio del siglo XIX. Hoy, en el siglo XXI, tenemos que modernizar nuestra propia economía para que pueda venir inversión extranjera y eso va a generar trabajo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a escuchar ahora la respuesta sobre qué propuesta tiene para la diversificación de la inversión extranjera en el país. Giovanni Reyes, del Partido Bien. Muchas gracias, queridos guatemaltecos. La situación es relativamente compleja. Me voy a referir a eso en un momento, pero para atraer esa inversión está muy estudiada la situación en economía para el desarrollo. Hay tres momentos. El primer momento es aumentar las capacidades de la gente vía educación y vía capacitación. concuerdo el talento humano, el recurso humano, el capital humano. Lo más importante, sobre todo ahora que tenemos una cuarta globalización basada fundamentalmente en las telecomunicaciones y el valor agregado. Primer momento, repito, aumento de capacidades de las personas vía educación. Pero además del aumento de las capacidades de la población, el aumento de oportunidades vía empleo y apalancamiento, apoyo, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Primer momento, aumento de capacidades y de oportunidades. Segundo momento, atracción de capital productivo en la economía real. Ojo, porque también hay una economía financiarista que es diez veces la economía real en el mundo. Y tercero, los factores de competitividad. Los cuales ya he mencionado de la estabilidad política, macroeconómica, estado de derecho, infraestructura, educación y cultura. De esos quisiera subrayar fundamentalmente que en el plano de las instituciones, las instituciones deben ser incluyentes, deben incorporar a la población a los esfuerzos de desarrollo. Quisiera ampliar un poquito esta cuestión, si me permiten, solamente haciendo una aclaración. Aquí los problemas son complejos porque tienen que ver sobre todo con externalidades, modelos de estabilización y bienes públicos. Lo que estamos haciendo es una simplificación de esto y a veces podemos estar al borde de excesivas simplificaciones que nos pueden llevar. Tenemos que tener cuidado a cuestiones de populismo, como se le llama normalmente, o de abierta demagogia. Muchas gracias por su respuesta, presidenciable Reyes. Vamos a escuchar ahora al candidato Julio Talamonti de Unión Republicana. Muchas gracias, guatemaltecos. Obviamente lo que se necesita en este país y usted está esperando es que vengan esas oportunidades de empleo. Entonces, por eso aquí hay varias etapas y es lo que le propone Julio Talamonti y su servidor como su presidente, al igual que con todo el equipo de Unión Republicana. ¿Qué tenemos que hacer? Primero brindar las condiciones de seguridad. Es que ¿quién va a querer invertir en Guatemala, nacional o extranjero, si aquí se paga tanto de extorsión? Si aquí van a matar a las personas por ese fenómeno y por ese flagelo y por otros que todavía existen en materia de seguridad. Por eso ese plan de control territorial y de brindarle seguridad a usted en todo sentido, de una manera incluyente, es bien importante. Por supuesto, el que se pueda verificar, y eso lo tenemos que hacer y es parte de lo que estamos pensando, el tema de combatir la corrupción y la impunidad, eso es cosa de los guatemaltecos. Y necesitamos tener un gobierno que sea transparente, que dé cuentas a las personas y que por supuesto genere esa confianza. ¿Para qué? Para que a través del cumplimiento de la ley el Estado de Derecho pueda hacerse palpable para todos, tanto nacionales como extranjeros. Otra cuestión, tenemos X cantidad de, digamos, consulados y embajadas en otros países. Y hoy exactamente algunos están trabajando y otros no están haciendo también su trabajo. Se acabó ese momento ya de estar tomando vinitos y hacer otras cuestiones en reuniones. Es el momento de que nuestros encargados de negocios, nuestros consules y nuestros embajadores, reúnan a los empresarios extranjeros en el país que estén, reúnan a los inversionistas extranjeros y reúnan también a aquellos empresarios del turismo para promocionar una Guatemala en la cual queremos recibirlos y que pongan aquí sus fábricas, sus maquilas tecnológicas, que pongan aquí todas esas capacidades instaladas. Nosotros, al igual que lo que vamos a hacer con los empresarios nacionales, vamos a poner las zonas francas pertinentes, vamos a dar los incentivos fiscales que son necesarios para que vengan aquí a aperturar esos mil, dos mil, tres mil puestos de trabajo. Pero también significa una revolución cultural, una revolución de la educación, porque no podemos seguir pensando que con una educación del siglo XX vamos a estar capacitados para todas las tecnologías del siglo XXI. Y eso es parte también de los compromisos de su servidor Julio Talamonti con la agenda en Unión por Guate 2024-2028. Muchísimas gracias. Gracias, candidato Julio Talamonti. Vamos ahora a pasar a otro punto de la economía, porque para el impulso productivo y exportador en nuestro país es importante también contar con una red de infraestructura que sea eficiente y también adecuada. Por eso, presidenciables, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión entre puertos y fronteras? Iniciamos con el Partido Humanista y su presidenciable, Rudio Lexan Mérida. Muchas gracias. Necesitamos definitivamente invertir en infraestructura. Y aquí hay dos funciones importantes. Primero, al invertir en infraestructura estamos generando trabajo y ahí estamos ayudando ya a la economía. Segundo, necesitamos infraestructura. Y antes de hablar de mantenimiento de las carreteras, hay que crearlas. No tenemos infraestructura, no tenemos carreteras. Necesitamos nuevas carreteras, proyectos de riego, hospitales, viviendas, escuelas, puertos, aeropuertos. Es una escasez realmente de condiciones para generar el desarrollo en materia de infraestructura. Necesitamos construir carreteras de cuatro carriles a los principales puertos y fronteras de la capital a Puerto Barrios, de la capital a Tecumumán, de Guatemala a La Mesía, de Guatemala a Pedro de Alvarado. Y a todas las fronteras deben haber carreteras de cuatro carriles y mejorar las carreteras a las cabeceras departamentales con tres carriles en las condiciones difíciles como son en las cuestas que complica el tráfico. Y vamos a resolver una serie de problemas con esa infraestructura y sobre todo vamos a bajar costos para el mismo desarrollo. Para poder tener esta infraestructura también tenemos que tener claro que tenemos que guiar toda nuestra economía, nuestro sistema financiero, hay que enfocarlo decididamente hacia el desarrollo, hacia dónde vamos, qué queremos. La Constitución dice que hay que orientar la economía y la presidencia de la República es un liderazgo que va más allá de los simples poderes formales del Estado y tiene que decir a dónde vamos a conducir el país. Y hay que desarrollarlo. No es posible que la economía la mantengamos para dos o tres empresas o personas mientras que la gran mayoría está excluida. Precisamente eso es la desigualdad, precisamente ese es el desempleo y esa es la desnutrición que pasa en el país. Hay que arreglar también libramientos, el anillo metropolitano, el anillo regional, infraestructura turística. Hay que establecer en qué vamos a desarrollar el país y por supuesto vivienda no puede quedarse atrás y necesitamos una serie de obras. Pero lo más importante es que esta inversión en obra genera trabajo y eso mejora la economía. Ahora escucharemos la respuesta del candidato Giovanni Reyes del Partido Bien. Muchas gracias, Fernando. Queridos guatemaltecos, la infraestructura es un elemento absolutamente indispensable en el desarrollo que queremos. Entonces tenemos que tener claro qué desarrollo queremos, qué país queremos. El desarrollo que queremos es un desarrollo competitivo y productivo, eficiente en lo económico, equitativo en lo social, participativo en lo político y sustentable en lo ecológico. Y el país que queremos es un país competitivo, es un país libre, es un país justo, es un país equitativo y un país solidario. Entonces la infraestructura era uno de los seis componentes esenciales para la atracción de capitales. Una precisión también ahí, no solo se trata del mantenimiento de la red vial, que es indispensable, por supuesto que sí, pero se trata también de la ampliación. Y estamos hablando de infraestructura, otra precisión, infraestructura física, porque también hay infraestructura social y humana en el talento humano, en el recurso humano, en el capital humano que tenemos. Respecto a la situación de infraestructura física en ese tipo de desarrollo, en ese tipo de país que queremos, nos proponemos los siguientes elementos. Uno, una red, una red vial interdepartamental, que sería como el modelo de Estados Unidos ya implementado interestatal. Es decir, que usted va de Guatemala, por ejemplo, a Retaluleu, en el sur occidente, y no tiene que atravesar necesariamente las cabeceras departamentales y complicarse la vida ahí. Entonces una red de carreteras interdepartamentales, dos, una carretera estratégica, sueño con eso y si estoy al frente del Ejecutivo como Presidente de la República, si eso fuera el caso prioritario, del puerto de San José a puerto Matías de Galvez a puerto Barrios, una carretera completa, reforzada de cuatro carriles mínimos, reforzada por una línea férrea complementaria, no sustitutiva complementaria, una carretera por fin terminada en la franja transversal del norte, y una carretera estratégica que oxigene, por así decirlo, económica, productivamente, competitivamente al departamento del PT. Gracias, presidencial. Bueno, el cuestionamiento que se les ha hecho a los presidenciales que nos acompañan es, ¿cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión con puertos y con fronteras? Le cedemos el espacio a Julio Talamonti del Partido Unión Republicana. Muchas gracias, hay que partir de una base, estimados guatemaltecos. Primero hay que aceptar que estamos mal y muy mal para poder resolver el problema. ¿Cómo? Es que ¿cómo de verdad vamos a querer esa inversión, ese desarrollo, esa economía, ese trabajo? Si tenemos, ¿sabe usted? La peor red vial catalogada así por los índices de desarrollo humano que nos miden internacionalmente de toda Latinoamérica. Eso es una situación terrible. ¿Qué significa eso? Que por supuesto, aquí lo que hay que hacer es, primero, con eso que hoy llamamos carreteras, colecciones de hoyos, donde usted o pincha una llanta o quiebra una muleta, o ya bien tiene un accidente, porque eso es lo que pasa, tenemos que recuperarlas. Y esa es responsabilidad del Estado de Guatemala. Es una responsabilidad que hoy no se está cumpliendo y que nos está causando precisamente este atraso en el modelo de desarrollo económico, de desarrollo social, que nos está causando este atraso para el crecimiento. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera, sabe usted, estimado guatemalteco, aquí en Guatemala a este año 2023 es del 1.3%, mientras que en Costa Rica lo tenemos en el 4%, en Nicaragua en el 4.3% y en Panamá está hasta en el 8%. Entonces, lo que estamos haciendo definitivamente no es el modelo de desarrollo que necesitamos. ¿Qué proponemos en Unión Republicana, Yulio Talamonti, junto a todo el equipo? Esa recuperación inmediata de la red vial, en las carreteras, por supuesto, internacionales, interdepartamentales, en las carreteras locales, que hoy por hoy todavía encontramos en Guatemala muchas carreteras en condiciones que ni siquiera deberían de llamarse carreteras porque no tienen el asfalto. Y nos ha tocado pasar por allí, pinchar las llantas como a usted le pasa todos los días o cada vez que las recorre, o ya bien arruinar el propio carro. Entonces, aparte de eso, tenemos que pensar en las autopistas. No hay otra forma de poder interconectarnos entre los puertos, particularmente del Atlántico y del Pacífico y de manera internacional hacia México, hacia El Salvador y Honduras, si no pensamos en una red de infraestructura que sea precisamente así, de autopistas como en cualquier otro país. Y por supuesto, una cosa muy importante que estamos previendo es que tenemos una posición geopolítica y geoestratégica que nos puede poner en ventaja inclusive de Panamá si logramos tener esas autopistas, que es compromiso de la agenda de gobierno de la Unión por Guate y una red de ferrovías como había en el siglo XIX y las perdimos en el siglo XX para que pasemos al siglo XXI. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas, estimados candidatos. Vamos a hacer ahora mismo una pausa. Por favor, no cambie porque volvemos con más información acá en Foro Debate Electoral 2023. Regresamos enseguida. Foro Debate Electoral 2023. Foro Debate Electoral 2023. Ya volvemos. Foro Debate Electoral 2023. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con Foro Debate Electoral 2023 en el tema de economía. Claro que sí, Sandy. Por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en este Foro Debate Electoral. Quiero comentarle que una de las principales fuentes de empleo en Guatemala lo constituyen las MIPIMES. Su peso económico se refleja en un 35% en ventas. La pregunta en concreto para los candidatos es la siguiente. ¿Cómo apoyará el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa? Escucharemos a Rudio Lexa en Mérida del Partido Humanista. Nuestra política de apoyo a las pequeñas, medianas empresas consiste en ayudarlos en su financiamiento y en su asesoría técnica. Hace unos momentos dije que el Partido Humanista busca definir con claridad ese modelo de desarrollo, es decir, poner a disposición de toda la comunidad guatemalteca, a todas las organizaciones y especialmente de las pequeñas y medianas empresas, para que puedan tener acceso a crédito barato. En ese modelo de tener un sistema financiero encaminado al desarrollo, pero un desarrollo productivo y ordenado, estamos uniendo ahí las fundamentales instituciones como el CHN, como las instituciones que se relacionan también con la vivienda y otros aspectos importantes de la inversión y de la economía para que podamos apoyar abierta, directa y decididamente a los microempresarios, pero sobre todo para que tengan, además de la asesoría correspondiente en lo que van a producir, es decir, una orientación directa encaminada a saber en dónde va la economía, hacia dónde va y buscar mercados. Vamos a poner a trabajar a todos los cónsules y a todos los embajadores de país ante el mundo para que encuentren nuevos mercados y así podamos generar mayor producción. Hay condiciones claras, yo conozco casos concretos en que la misma población no tiene ni siquiera o no sabe en qué va a invertir y ahí es donde requiere la asesoría. Yo vi una comunidad en la que estaban felices porque habían logrado producir, pero que el intermediario puso los precios y no sacó las ganancias. Necesitamos eliminar los intermediarios, abrir los mercados, que tengan acceso a financiamiento, porque también esperamos con ellos que generen empleo para que podamos trabajar avanzadamente. Y digo nuevamente, necesitamos encontrar mercados, incluyendo el encuentro de mercados para productos que por ahora no conocemos, que al igual como sucedió con el café hace unos años, podamos traer un producto que dirijamos con la economía y que pueda ser la solución al empleo de Guatemala. Conozcamos ahora la propuesta en este tema de Giovanni Reyes del Partido Bien. Sí, muchas gracias, Sandy. Queridos guatemaltecos, debemos de comprender el gran peso que tienen, hay varios criterios, las micro, pequeñas y medianas empresas. Son el 97% de las empresas del país y de ese 97%, el 90% de todas esas empresas se estima que no sobreviven al quinto o al séptimo año para no exagerar. Entonces, medidas concretas, uno, crédito, tenemos que rescatar la banca de desarrollo, posibilitar el crédito, crédito con tasas de interés blanda, con periodos de gracia, dependiendo el producto que se esté trabajando, una cosa es agroindustria, otra cosa es manufactura, otra cosa es agricultura, otra cosa son artesanías. Entonces, uno, de medida directa, el crédito, apoyo en el crédito. Dos, asistencia técnica en la producción. Número tres, dotación de insumos y de equipo que puede preveerse, no como un regalo, sino como una situación concreta de adjudicación de tecnología dentro de las empresas. Número cuatro, asesoría en la comercialización. Los problemas están en comercialización, sobre todo en el sector agrícola. Número cinco, el sector de la transformación, fortalecer la investigación agroindustrial, industrial y de tecnología. Pero para eso necesitamos un contexto y ese contexto es la visión general de nuestro enfoque de gobierno. Lo voy diciendo de esta manera. Hay dos componentes sin los cuales no podemos establecer las cosas. Enfrentar el clima de inseguridad que hay y la corrupción. A partir de eso, tres ejes. Un eje, nutrición y alimentación. Segundo eje, infraestructura. Apoyo a micro, pequeña y mediana empresa. Ahí está esto. Y generación de empleo. Y tercer eje, educación, educación, educación. El único elemento que sosteniblemente nos puede sacar de todo esto. Y salud. Muchas gracias. Candidato Julio Talamonti, es su turno de responder. Adelante. Sí, muchas gracias. Cuando hablamos en Unión Republicana de hacer la revolución del corazón, quiero hacer énfasis en ese tema de revolución. Porque ahora es una revolución de ideas. Es una revolución de transformación de un Estado que no está funcionando. A ver, para el tema de las pymes, para llegar a algo óptimo, tenemos que empezar de la base. Y cuál es la base, efectivamente, la educación. No hay un sistema educativo que nos enseñe y que nos eduque para poder venir y tener la cultura del ahorro, la cultura del emprendimiento, la cultura de cómo invertir y cómo hacer este tipo de situaciones una realidad. Tampoco hay una parte educativa para algo que sostiene la macroeconomía aquí en Guatemala, que son las remesas. Es decir, por supuesto que ese 20% del producto interno bruto que proviene de las remesas no le estamos enseñando como Estado. Y es lo que vamos a hacer precisamente a través de esas escuelas para adultos que reciben las remesas a que puedan no sólo saber cómo ahorrar, cómo invertir. Pero que de una vez hagamos la conexión a un Estado que deje de tener tanta burocracia. La excesiva burocracia y la excesiva legislación que hay hoy en toda materia, pues por supuesto que es un impedimento más para poder emprender. Es cierto cuando una empresa al día de hoy se abre en un promedio por cuestiones de inseguridad, extorsión y otras cosas de dos años, está cerrando. Y ese es un fracaso de este sistema que estamos teniendo. Vamos a ver, 79% de nuestra economía al menos está en la informalidad y no estamos haciendo como Estado, que es lo que propongo, Julio Talamonti como presidente con el equipo de Unión Republicana, el hecho de poder dar los incentivos, el conocimiento, la capacitación para poder pasarlos a la formalidad. Por supuesto que representan un 35% de la economía local, pero como no hay ese incentivo, esa educación, que es lo que estamos proponiendo hacer y dar, pues definitivamente el emprendedor no va a tener esa capacidad de hacerlo. Y como ya lo dije, existe en el viceministerio de Economía, en el Ministerio de Economía un viceministerio de las pymes. Al día de hoy no está haciendo nada, no sé qué está haciendo, pero lo vamos a poner a trabajar. Y a través del Crédito Botecario Nacional poder otorgarle a usted, emprendedor, créditos blandos que puedan ser ese capital semilla para que se genere empleo, para que se genere desarrollo y que usted pueda llevar la comida y los insumos que necesita a su casa. Gracias, candidatos, por sus respuestas. Dentro de la economía guatemalteca, el sector turismo también juega un papel muy importante. Hemos visto que el potencial turístico de Guatemala ha sido considerable y obviamente también ha sido un sector que ha ido evolucionando en los últimos tiempos. Candidatos, ¿qué política impulsarán ustedes de llegar a la presidencia de nuestro país para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo? Iniciamos con el Partido Humanista y su presidenciable, Rudio Lexan, Mérida. Turismo. El turismo es una fuente de financiamiento de nuestro propio desarrollo. Y otra vez volvemos a la seguridad. Eso es importantísimo. Y por eso yo hablo siempre de primero seguridad. Lo primero que hay que hacer en el país es resolver la seguridad. ¿Cómo podemos traer turistas si no hemos resuelto el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad jurídica? Así que primero seguridad. Para poder desarrollar el turismo con estas condiciones también hay que modernizar el Instituto Guatemalteco de Turismo de acuerdo a las condiciones actuales. Es decir, esa ley tiene que generar la promoción de nuestro país, de nuestros centros turísticos, de todos nuestros recursos turísticos. Eso lo tenemos que promover en el extranjero. Pero además de la modernización del INGUAT que estoy planteando, también estamos planteando como propuesta del Partido Humanista, de este su servidor, la diplomacia cultural. Que es un medio de dar a conocer al mundo, a nuestra Guatemala y organizaciones de mujeres de todo el país me han pedido apoyo en organización y en la búsqueda de mercados de ese traje tan hermoso que ellas mismas tejen en sus respectivos municipios. Y esa gran cultura que tenemos en nuestro país es un elemento también de atracción turística y de que conozcan a Guatemala y a través de esa diplomacia cultural vamos a atraer el turismo. Además de eso, necesitamos que esa promoción que haga Guatemala de nuestras condiciones de seguridad ciudadana para que puedan venir. Hay que incentivar también a las empresas relacionadas con el turismo, hay que bajar impuestos para que puedan invertir y ya lo dije en el término general de nuestro proyecto de economía. Y en ese sentido hay que ayudar a hoteleros, hay que ayudar a empresas que traen turismo, empresas de transporte de turismo y en fin una serie de personas y empresas que trabajan en esto para que ellos puedan también impulsar nuestro propio turismo. Tenemos lugares tan hermosos, pero tan hermosos que no los hemos explotado porque no hemos querido, pero que hoy y como nuestra propuesta, el turismo es un instrumento y una estrategia de nuestra propuesta de desarrollo económico. Presidenciable Giovanni Reyes, es su turno de responder. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Queridos guatemaltecos, aquí tengo que compartirles que yo pertenezco a una red internacional desde Harvard de competitividad, estrategia y desarrollo. Entonces, el turismo pertenece a uno de los rasgos que hace competitivo sosteniblemente a un país. ¿Qué necesita una persona, una empresa o un país para ser competitivo? Cuatro elementos fundamentales. Tener algo único o excepcional, que sea difícilmente imitable, que sea sostenible en su producción y que sea reconocido por la comunidad, ya sea nacional e internacional. Entonces, lo único, el rasgo único, difícilmente imitable, es mucho de los sitios culturales de Guatemala, preclásico maya, las ciudades del clásico maya, la situación de cultura. Entonces, promover el turismo, bajo mi presidencia, si ese fuera el caso, siendo jefe del Ejecutivo, es elevar el turismo, no necesariamente como un nuevo ministerio, sino adjuntarlo a un ministerio. Estaría relacionado con la cuestión fundamentalmente de la cultura. El turismo significa esa excepcionalidad, lo único nuestro, pero también el turismo es una fuente en dos sentidos, de divisas y de promoción de empleo. De divisas, ¿qué tenemos que proteger? Tenemos que proteger las remesas, tenemos que proteger la exportación. Tres, el turismo y cuatro, la cooperación internacional. Y en términos de empleo, es uno de los sectores que tienen mayor impacto, se le llama multiplicador estratégico en el empleo. Es el sector de infraestructura urbana, infraestructura rural, agricultura, agroindustria, industria, turismo y construcción. Muchas gracias. Gracias al presidencial, Giovanni Reyes. Replanteamos la pregunta que se les está realizando a los candidatos. ¿Qué política impulsará para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo? Es el tiempo de respuesta de Julieta Lamonti, del Partido Unión Republicana. Muchas gracias. Guatemaltecos partamos de una base. ¿Cuáles son, entre otros, los principales tres factores que un turista toma como base para visitar un país? Bueno, obviamente tener el tiempo para hacerlo, tener el capital, o sea, el dinero, pero también el tema de la seguridad. Y es por eso que de los años 80, en que el turismo era la principal fuente de ingresos de divisas, hemos pasado en ese tema turístico a un cuarto, un quinto lugar, superado vergonzosamente por remesas, que es el fracaso del modelo del sistema actual. El turismo es una gran fuente de desarrollo. Y le explico por qué, porque Guatemala tiene el mayor atractivo de todos los países centroamericanos para atraer el turismo. Pero escuche usted esto, por favor, guatemalteco. En el índice de atracción global, que se mide también por índices de desarrollo humano, estamos en el puesto 119. O sea, hay 118 países que son más atractivos para el turista que Guatemala. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en varios países de Europa hay advertencias de viaje, travel warning, para no venir y conocer Guatemala. Porque entonces dicen la realidad de lo que hay aquí, inseguridad, extorsiones, robo, violencia, femicidios, homicidios, etc. Eso es lo que tenemos que cambiar. El turismo es una fuente de desarrollo enorme, pero las condiciones no están dadas en este país. Y si Julio Talamonti, como su presidente, junto con todo el equipo de Unión Republicana, si es que así lo permite Dios, y usted también lo quiere, estimado guatemalteco, estamos pensando potenciar toda esa capacidad turística. Primero hay que definir qué queremos ser. Queremos ser un país agrícola, un país con agroindustria o un país con turismo. Hoy podemos transformar a Guatemala en ese destino del turismo centroamericano 100%, pero tenemos que trabajar en todos estos factores que le estoy mencionando. Hoy tenemos la oportunidad también de apoyar a esos empresarios que después de una pandemia, empresarios del turismo, de la hotelería, de los restaurantes, quedaron muy afectados. El Estado de Guatemala, y es lo que estamos proponiendo con Julio Talamonti y Unión Republicana, es redefinir esta situación, poner a trabajar, como ya lo dije anteriormente, a nuestros encargados de negocios, cónsules, embajadores, promover el tema turístico, brindar las garantías y las condiciones, y que Guatemala vuelva a ser la meca del turismo en Centroamérica, con seguridad, con transparencia, con infraestructura. Gracias. En este momento se nos ha solicitado el derecho de réplica por parte del candidato Giovanni Reyes del Partido Bien, así que le cedemos los 30 segundos. Muchas gracias, Andy. No, solamente quisiera subrayar la importancia, y estoy de acuerdo, de la situación de la seguridad y de la situación del combate a la corrupción. En cuanto a la seguridad, es absolutamente indispensable con el turismo. Yo lo pondría de esta forma, nadie va a venir al país si siente que desde el aeropuerto, desde casi saliendo del avión, van a haber disparos. Muchas gracias, muy amable. Gracias, candidato. Les recordamos a los candidatos que el derecho de réplica se aplica cuando hay una alusión directa a ellos, para que ustedes puedan tomarlo en consideración. Muy bien. El tema económico definitivamente tiene, hoy por hoy, una alimentación directa que se llama remesas. Amigo y amiga televidente, para contextualizar este concepto con usted, permítame compartirle que las remesas contribuyen con la cobertura de las necesidades básicas de miles, de millones de guatemaltecos, y representan un 18% del Producto Interno Bruto en nuestro país. La pregunta en concreto para nuestros candidatos invitados en esta noche es la siguiente. ¿Cuál es su plan para optimizar el uso de las remesas? Escucharemos al Partido Humanista y, por supuesto, a su presidenciale, Rudio Lexan Mérida. Remesas, migrantes, la diáspora guatemalteca. Yo conozco mucha gente, tengo muchos amigos, hermanos incluso, que se fueron de este país por falta de oportunidades, se fueron al norte, se fueron muy jóvenes y están regresando, ya no tan jóvenes, ya adultos, y no guardaron las condiciones de ahorro y, precisamente, en eso consiste la propuesta de ayudar a los migrantes. Yo creo que los migrantes, no creo, estoy seguro, contribuyen a la economía, a la economía nacional, por supuesto, pero es un producto de su esfuerzo y no es cualquier esfuerzo. Yo vi la tristeza de mi madre, incluso cuando se fueron mis hermanos, y les cuesta tanto llegar, les espera un camino muy duro de hambre, de muerte y una muerte bárbara en el camino y se han instalado en un país en una condición de ilegalidad que no es la acostumbrada, que abandonaron su familia, sus esposas, sus esposos, sus padres, sus hermanos y están en un país extraño y que, al igual que la diáspora judía, se reúnen para contar sus historias, para la comida guatemalteca, para celebrar las fiestas nacionales y también para cantar en los ríos de Babilonia. Así que ese esfuerzo lo tenemos bastante claro y yo no voy tanto a ver cómo lo vamos a hacer. Miren, lo que yo les digo a los migrantes es, y esta es la oferta del partido y esta es la petición que yo les hago, lo más grande que podemos hacer es ayudar a que este país tenga oportunidades para que no se repita este proceso. Eso no es normal de abandonar su país. Tenemos que crear las condiciones para generar trabajo, generar desarrollo económico. Yo lo que quiero hacer con ustedes es asegurarles el ahorro, asegurarles atenciones, condiciones, pensiones y todo lo que sea necesario. Y les quiero decir que no caigan en la trampa de esas salamerías baratas y electoreras de otros candidatos que hoy sí se acuerdan de ustedes, hoy que tienen el voto, ustedes tienen que ver en la cara de cada candidato los que mantienen el estatus quo de esta economía que defienden los oligarcas feudales y la aristocracia financiera del país. El tiempo se ha agotado, candidato, gracias por su respuesta. Ahora vamos a continuar con el turno de Giovanni Reyes del Partido Bien. Muchas gracias, Andy. Queridos guatemaltecos, tenemos que reconocer una verdad grande, espléndida, luminosa, como la luna llena. Las remesas son la singularidad de Guatemala. Mientras otras monedas se devalúan, las remesas hacen que nuestra moneda esté estable o se sobrevalúe. Eso tiene ventajas y tiene también desventajas como todo en economía y en el desarrollo. Ese es un primer rasgo. El otro rasgo es que tenemos una peligrosa dependencia de las remesas, porque las remesas es difícil establecer una fecha, pero digamos en cinco, en ocho o en diez años van a decaer, porque la gente que se va y que manda las remesas se va integrando más a la sociedad a la cual acude. Entonces, a no ser, a no ser que sigamos expulsando desempleo y que ellos se incorporen a esa sociedad y nos manden remesas, esa cuestión tiene una fecha de caducidad, el factor de la singularidad económica de Guatemala. ¿Qué hacemos? Dos cosas. Primero, crear empleo y apoyo a las MIPIMES, fundamentalmente micro, pequeño y mediana empresa, para generar oportunidades. Crear empleo, como ya dijimos, con los factores de competitividad para crear alternativas. Pero tenemos a nuestros guatemaltecos allá, muchas veces jugándose la vida. Entonces, varias medidas. Primero, que los consulados tengan un horario donde puedan atenderlos. Los consulados no pueden abrir de once de la mañana a dos y media de la tarde y caramba, no pueden atender cuando el consul está ingiriendo sus alimentos de una manera muy delicada. Entonces, primero, lo de los horarios. Segundo, facilitar el envío de las remesas. No cobrarles tanta una cuestión impositiva. Tercero, no cobrarles prácticamente o algo simbólico por los papeles que tienen. Número cuatro, darles cursos de adaptación porque ellos se enfrentan y de trabajo porque ellos se enfrentan a una nueva cultura, a un nuevo medio laboral y a un nuevo idioma. Muchas gracias, muy amables. Gracias por su respuesta, candidato Reyes. La pregunta que estamos trabajando en este espacio es cuál es su plan para optimizar el uso de las remesas. Escucharemos ahora al partido Unión Republicana a través de su presidenciale, Julio Talamonte. Muchas gracias. En primer lugar, creo que es importante esta semana he tenido la oportunidad de tener virtualmente dos foros, dos conversaciones con hermanos migrantes allá en Estados Unidos que ya nos indican que están básicamente llegando a cuatro millones de personas que se han ido de aquí o que han nacido allá siendo precisamente descendientes de guatemaltecos. Vean, Guatemala está dentro de los 14 países del mundo que más remesas recibe. Entonces, también es importante saber lo que se decía al principio en esta pregunta. Entre el 18 y 20 por ciento de nuestro producto interno bruto, y no se produce acá, obviamente, son las remesas. ¿Y qué hace el Estado de Guatemala al día de hoy por los migrantes y por las remesas? Absolutamente nada. ¿Qué propone su servidor Julio Talamonte, si tengo la venia, para ser su presidente junto al equipo de Unión Republicana? Número uno, venir y tener bien claro esa línea basal que siempre me gusta mencionar de cómo estamos. 2019, 10 mil millones de remesas, 2020, más o menos 11 mil millones de remesas, y pospandemia de 15 mil a 20 mil millones de remesas y en aumento. Esto, señoras y señores, ya no puede pasar. El Estado supuestamente tiene una macroeconomía que es fuerte, pero no es real. ¿Por qué es por esto? Porque nuestro crecimiento es del 3.5 por ciento. Y si no fuera por las remesas, no tendríamos crecimiento, sino que estaríamos en nuestra realidad de ser cada vez más pobres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Número uno, en el tema educativo, educar, como ya les comenté, y es parte de los programas de ese eje de educación de Unión Republicana, el hecho de poder educar a las personas adultas que están recibiendo las remesas. Porque aquí no hay una cultura que no sea la de recibir y gastar. Necesitamos ahorrar, necesitamos saber cómo invertir, necesitamos saber cómo producir. Y eso lo puede y lo debe hacer el Estado en este caso. También necesitamos el hecho de poder decir qué es lo que vamos a hacer para apoyar esas remesas. Los bancos están cobrando 12 por ciento y les quitan al que recibe ese 12 por ciento. De 100 dólares reciben 88. Señoras y señores, usted es migrante, amigo que recibe remesas, está el crédito hipotecario nacional. Ya no pongamos esa carga impositiva y que recibe el 100 por ciento de su dinero, de su remesa, con educación, para saber cómo invertir. Esa es la propuesta de Unión Republicana. Gracias a los candidatos. Ahora vamos a pasar a otro tema, siempre en el tema de la economía. Hablemos de la canasta de bienes y de servicios, que ha experimentado en sus precios unas variaciones que han sido totalmente significativas. El Van Guad ha aplicado liquidez al mercado y aumenta así la tasa de interés. La pregunta en específico es, ¿qué medidas adoptarán ustedes de ser el próximo presidente de la República para evitar el crecimiento de la... ...esos costos de producción? Entonces, la propuesta nuestra para resolver el tema de la inflación es bajar los costos de producción. ¿Por qué están caros los productos de la canasta básica? Primero, por el traslado, los combustibles que no se producen en el país. Como consecuencia de la guerra de Ucrania, pues se han incrementado consecutivamente los combustibles, el precio de los combustibles, y eso ha incrementado también los precios. El precio del fertilizante, que también es importado, está aumentando. Cada día amanece más caro, y esto obviamente que genera el incremento de los productos, porque le están agregando precisamente ese costo. Lo que nosotros pensamos hacer en el Partido Humanista es bajar esos niveles, darle fertilizante a los agricultores de una manera ordenada y entregárselos en forma directa. No a la clientela política, como en otros gobiernos, y además bajarle los impuestos a los insumos. Además del propio fertilizante, también hay que bajarle a los insecticidas, a todos los insumos agrícolas. Nuestro país debe darle ya apoyo al campo. Cuando los campesinos, cuando los agricultores del área fronteriza con México, no se explican cómo Guatemala dejó solos a sus agricultores a partir de la década de los 90, cuando tuvimos ese impulso de esa economía neoliberal, o como se le ha llamado, que se desmanteló el Estado y se quitó la asesoría a los agricultores. Y esa ausencia de Estado también en toda la producción ha generado esta inflación de costos. De manera que nuestra propuesta consiste en bajar los costos para luchar contra la inflación con un problema de la economía. Muchas gracias por su respuesta, candidato Lexan Mérida. Vamos a escuchar ahora al presidenciable Giovanni Reyes del Partido Viejo. Muchas gracias, Fernando, nuevamente. Queridos guatemaltecos, sí, el problema inflacionario es algo muy grave. La inflación más el desempleo, estoy de acuerdo, es lo que conforma lo que llamamos el índice de la miseria para un país. Y eso no necesariamente es compensado por el crecimiento económico. Eso baja los niveles de calidad de vida. La inflación puede deberse a varias cosas. El problema es realmente más complicado. Pero vamos a abordar un proceso en el cual nosotros podemos controlar la inflación. Lo que está haciendo el Banco Central, cuando los bancos centrales, en este caso el Banco de Guatemala, eleva la tasa de interés, es porque la intención de bajar la inflación es contener la demanda. Pero en este caso, la causa esencial, aquí va una llamada de atención. Si nosotros no tenemos los conceptos claros, no podemos saber la caracterización clara del problema y, por lo tanto, fallamos en la solución. No se olvide que lo que el cerebro no comprende, los ojos no lo ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa si subimos la tasa de interés? Lo que estamos haciendo es encareciendo el crédito, estamos debilitando la situación de la inversión en la economía real y, con eso, le metemos un parón, un frenazo a la economía. Esa es la tendencia y le metemos un frenazo a la creación de empleo. ¿Qué hacemos como propuesta en la inflación? Podemos abordarlo del lado de la oferta. Y, sobre todo, la canasta básica es dominada por los alimentos. Una cosa es la tasa de inflación general, pero los sectores más vulnerables, la pobreza, que en Guatemala tiene un promedio de 64% total y 24% de pobreza extrema, la compra de alimentos tiene una gran proporción. Entonces, vemos que la compra de alimentos últimamente en Guatemala, el último dato que yo tengo, es de 14.1%. Entonces, aumentamos la oferta promoviendo la producción. Crédito agrícola, asistencia técnica en la producción animal, asistencia técnica en la producción vegetal, asistencia técnica y manejo de cosechas en la comercialización, la situación de agroindustria, reducir el papel de los intermediarios y propiciar que los productores directos estén directamente relacionados con los consumidores. Muchas gracias. Gracias, candidato Reyes. Pasamos ahora a la respuesta de Giulio Talamonti, del Partido Unión Republicana, sobre qué medidas adoptará para evitar el crecimiento de la tasa de inflación. Guatemaltecos, pasemos a medidas pragmáticas. Eso es lo que yo quiero hacer como su presidente, con la bendición de Dios y con la decisión suya. Y eso es ser práctico, es decir, hoy por hoy la canasta básica por las nubes. ¿Por qué? Tenemos un salario mínimo de tres mil once quetzales y una canasta básica que supera los tres mil seiscientos. Y eso que no estamos hablando de una canasta básica ampliada, donde usted tenga derecho a la educación, a la recreación, a la salud y a otras, entre comillas, comodidades que son prácticamente imposibles para el guatemalteco. Entonces, yo creo que aquí tenemos que empezar a cambiar ciertos modelos económicos que definitivamente no han funcionado. ¿Qué proponemos? Descentralizar esa economía. Porque Guatemala está basada sobre una situación que se basa en una economía central aquí en la ciudad de Guatemala, la ciudad capital y todos sus municipios circunvecinos. Pero no es lo mismo ese tema con la economía, por ejemplo, que se puede encontrar en Izabal, en el departamento de Santa Rosa, en el Petén, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado no está llegando ahí de una manera eficiente, de una manera eficaz. ¿Qué le interesa a usted, guatemalteco, el tener su frijol, su maíz, su arroz, sus verduras, pues a un precio accesible? Con la crisis que se vino, entre comillas, con eso que nos afectó de la guerra entre Rusia y Ucrania, los combustibles se fueron para arriba. Pero óigame que eso cuando pasó, el precio del barril de crudo estaba arriba de los 110 dólares y hoy está más o menos en 80, 85 dólares. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los precios no descendieron? ¿Qué es lo que pasa con el Estado? ¿Por qué entonces ahí la diácono ejerce un control? ¿Por qué el Estado guatemalteco no hace lo que tiene que hacer para garantizarle que a usted le llegue su comida, su canasta básica barata? ¿Qué es lo que estamos proponiendo para este tema? Porque fuera de los factores de que si hay o no este tema de inflación, que es un tema bastante complejo, a usted lo que le interesa es que podamos tener esos productos de la canasta básica en casa, bien y a un precio accesible. ¿Qué vamos a hacer? Quitarle los impuestos de ser necesario, poner los techos en el precio de los mismos y hasta en impuestos. Fíjese usted, como la distribución del combustible, 4.61 quetzales para el tema, por ejemplo, del diésel. A aquellos que se dedican a distribuir estos productos de la canasta básica, no solo para frenar la inflación, que es importante, para que a usted le llegue la canasta básica a su casa, como lo necesita, sus hijos y su familia lo requieren también. Gracias. Muchas gracias a los presidenciables por esta ronda de respuestas que han compartido con nosotros en este bloque. Haremos una pausa, volvemos de inmediato acá, con este Foro Debate Electoral 2023. Sigue en sintonía. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Regresamos con Foro y Debate Electoral 2023. El tema de remesas, los precios de la canasta básica, el apoyo a las BIPIMES y el turismo han sido tratados en el segmento anterior. Así es, Andy, y continuaremos entonces conociendo más de las propuestas en materia económica de los candidatos invitados esta noche. Las áreas como salud, seguridad, educación y otros rubros son precisamente financiados con los impuestos. Los impuestos ayudan a la redistribución de la riqueza en la República de Guatemala. La pregunta que les lanzamos a los candidatos es la siguiente. ¿Cuál es su plan en materia de impuestos? Escucharemos a Rudio Lexan Mérida del Partido Humanista. Muchas gracias. No voy a subir impuestos, es decir, no voy a proponer subir impuestos. Más bien, en el momento en que se encuentra la economía nacional hay que bajar impuestos y hasta eliminar algunos. Porque lo que estamos buscando es cómo aumentamos el consumo, cómo aumentamos la inversión, cómo aumentamos las exportaciones y especialmente ese consumo provoca el mayor empleo que nosotros necesitamos acá. De manera que lo que hay que trabajar en el tema de la reforma tributaria, más que poner impuestos. Porque sí necesitamos los recursos para educación, salud y para todo lo que necesitamos, pero más que eso hay que simplificar la recaudación, ser más óptimos. El Estado debe mejorar su recaudación, pero cuando estamos hablando de que vamos a incentivar la producción para que haya trabajo. Si hay más trabajo y vamos a aumentar sueldos y vamos también a aumentar las jubilaciones, si se da esa capacidad de consumo de los guatemaltecos, pues obviamente la producción se va a incrementar. Pero además con cada compra que realice cada guatemalteco en el mercado está contribuyendo y ahí estamos aumentando la recaudación tributaria y estamos aumentando los recursos necesarios para el desarrollo. De manera que no es una buena idea en esta época, en estos tiempos y en este periodo que me tocaría gobernar, el reformar con más impuestos. Sí es reforma porque queremos bajarlo y queremos eliminar especialmente el ISO y además hay que crear incentivos fiscales para la propia inversión. Entonces tenemos que hacer un balance y tenemos que equilibrar nuestra reforma tributaria con la propia recaudación y con el propio modelo de desarrollo que estamos empujando. Ya dije que el CHN va a jugar un papel importante de tal manera que lo vamos a constituir como el Banco de Desarrollo del país para financiar nuestros principales proyectos y eso incrementa los tributos del Estado. Ahora vamos con el espacio para Giovanni Reyes del Partido Bien. Muchas gracias, muchas gracias queridos guatemaltecos sobre la situación tributaria también absolutamente de acuerdo. Guatemala tiene un presupuesto de 100 aproximadamente de 120 mil millones de quetzales en el gobierno, tiene una recaudación aproximadamente de 85 mil millones de quetzales. O sea, al parecer recursos no nos hacen falta, lo que nos sobran son ladrones para decirlo de una manera absolutamente cruda. Entonces, no el aumento de una reforma tributaria para aumentar impuestos, olvídese, lo que podemos hacer sí es una revisión para poder bajar algunos impuestos o anularlos, ya sea temporal o permanentemente, pero sobre todo impuestos regresivos. No se olvide que hay impuestos progresivos, hay impuestos regresivos, hay impuestos directos, hay impuestos indirectos, etc. El problema es más complejo y tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque la política fiscal repercute de una manera de impacto inmediato muy íntimamente con la política monetaria y la política cambiaria. Cuidado con eso, porque un desbalance nos puede provocar problemas en las otras políticas, insisto, cambiaria y monetaria de manera directa e indirectamente nos puede propiciar también desbalances o fortalecimiento, depende cómo lo hagamos en función de la política laboral, que es lo del empleo, en la política comercial y en la política crediticia. Entonces, tenemos que tener mucha responsabilidad. No aumentar lo de los impuestos, revisar a la baja algunos, ver cuál es la capacidad de ejecución de los ministros y ver la calidad de ese gasto manejándonos con programas de contingencia, planes de contingencia de los ministros cada seis meses, con cronograma de metas, de acciones y con ejecuciones presupuestarias secuenciales. No se olvide que también tenemos como fuente de financiamiento la cooperación internacional y termino con una especie de avisos parroquiales, ¿verdad? No se olvide que si resolvemos el problema económico del país en términos de balanza comercial, precios e inflación, empleo y crecimiento económico fácilmente, resolvemos el 70% de los problemas y yo soy un doctor en economía de la Universidad de Pittsburgh y Harvard, de manera que sé algunas nociones al respecto. Muchas gracias. Candidato Julio Talamonti, del partido Unión Republicana, es su turno de responder. Muchas gracias. Guatemaltecos, ustedes se preguntan si Julio Talamonti, con el favor de Dios y de ustedes, es su presidente, ¿va a subir los impuestos? No, la respuesta es tajante y es esa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Efectivamente, hay que pasar a un Estado que optimice, donde el Ejecutivo, por supuesto, sea el principal ejemplo de transparencia, para que podamos recaudar los impuestos que se necesitan. Al no subirlos, también estoy proponiendo algo, el hecho de que tengamos claro que esa presión internacional que existe, para que subamos, por ejemplo, el IVA del 12 al 15%, que se vayan para sus países si quieren subirle al IVA. Aquí no, es más, a ese impuesto del valor agregado, lo que hemos pensado en nuestra mesa técnica económica en Unión Republicana, es darle otro cariz, darle otra dimensión y bajarlo, pues, que no sea del 12, sino que probablemente sea del 10%. Al igual que lo que usted paga, porque cada vez que está recibiendo en la formalidad, en un empleo del Estado, de la empresa privada, cuando usted recibe y factura su sueldo, le quitan 12% con el IVA y 5% con el ISR. Y encima de todo, usted después va a una tienda y paga IVA, compra gasolina, paga IVA, compra en un supermercado y paga IVA. Entonces, hay una sobre tributación, hay una también sobre legislación en toda materia como esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Efectivamente, eliminar leyes que hoy no nos permiten competir de alguna manera en este tema. Sobre todo, quiero decirles algo, en las leyes para poder comerciar y los aranceles para poder comerciar con otros países. Hoy, disculpen, pero las aduanas, lo que hay es un nido de ladrones y eso tiene que terminarse y el Estado tiene que velar por eso. Hay extorsión directamente a nuestro empresariado para que precisamente paguen lo que les están pidiendo a efecto de poder comerciar. Eso no incentiva absolutamente nada. El Estado no da seguridad, no da incentivo. ¿Cómo quieren que la informalidad pase a la formalidad cuando los impuestos son realmente utilizados por la corrupción en este país? Combatir la corrupción y la impunidad también es importante para tener entonces una ampliación de esa base fiscal. Y ojo, por último, como su presidente, lo que quiero es también que hagamos justicia. Que ya no sigan aquellos grandes evasores que más producen y más reciben dinero, evadiendo los impuestos y dejándonos a la clase media el pagarles todo. Muchas gracias. La deuda pública La deuda pública hay que saberla manejar, hay que pagar a tiempo, creo que Guatemala lo está haciendo, hay que renegociar deudas anteriores y hay que invertir. Es decir, la deuda pública debe ser para invertir, no para financiamiento. Pero no hay que asustarse por la deuda pública, creo que la estamos manejando bien. Pero además, si queremos optimizar, echar a caminar la economía ahora mismo para generar trabajo y que eso sea el despegue de nuestro propio desarrollo económico, tenemos que pensar en que la deuda pública es uno de los instrumentos mismos para promover nuestra propia estrategia de desarrollo. Nosotros creemos en el Partido Humanista que lo más importante es resolver el empleo, lo más importante es resolver el problema económico que vive el país. Por ejemplo, si usted tiene en su casa un problema económico, no tiene para pagar el alquiler de la casa, no tiene para pagar el gasto, no tiene para el colegio, usted se va a ir a endeudar y yo sé que usted lo ha hecho muchas veces, yo también lo he hecho. Y termina uno pagando usura, grandes intereses porque está amarrado a esa necesidad y hoy, si esas son las circunstancias que vive el país para impulsar nuestro desarrollo, también pensemos en la deuda pública. Pero eso sí, bien cuidada, limitada y es necesario financiar nuestro desarrollo, la infraestructura, de dónde vamos a sacar tantos recursos para las autopistas. Yo también quiero una carretera por todo el litoral del Pacífico porque genera fuentes de financiamiento, nuevos centros turísticos, somos un país de espalda al mar, explotación de los recursos marinos para la propia alimentación de los guatemaltecos y tenemos que trabajar en tantas cosas, el acceso a centros turísticos, la promoción del turismo, tenemos un déficit como de tres millones más o menos de viviendas, de gente que no tiene vivienda y que hay que construirla. Entonces, en ese banco del desarrollo en el que vamos a convertir el actual crédito hipotecario nacional, ahí vamos a financiar nuestros grandes proyectos y no descartemos que la deuda pública pueda ser posible y necesaria para nuestro desarrollo. Ahora escucharemos la propuesta del candidato Giovanni Reyes del Partido Bien. Muchas gracias, Fernando. Queridos guatemaltecos, se presenta generalmente la deuda pública o la deuda externa como un porcentaje del PIB, pero en términos estrictos de la deuda pública, al compararla con los ingresos, con la capacidad de ejecución, con el presupuesto nacional está llegando a 278%. Hay que tener cuidado con esos criterios y esos indicadores, número uno. Número dos, no se olvide que el Estado le está debiendo, el último dato que yo tengo, son 43 mil millones de quetzales al Ix, una institución que tenemos que reactivar, que tenemos que hacer eficiente, eficaz, de servicios eminentemente oportunos, humanitarios, lo que usted quiera. Pero en plata blanca, digamos, al final lo que estamos pagando es aproximadamente 17 mil millones de quetzales al año en el interés de la deuda. Y quien le presta a usted plata no quiere que nunca le amortice el capital, sino que le siga pagando de por vida lo de los intereses. Entonces, la deuda pública tenemos, en una palabra, que contenerla. Y tenemos que dirigir, redirigir esa deuda pública, esos compromisos en función de la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión, además de promover el empleo, nos amplía la capacidad de demanda de los trabajadores, hace que la gente pueda tener optimismo y pueda apostarle más hacia el futuro dentro de un crecimiento estándar. Y siempre dentro de esa cuestión del manejo de la deuda pública, no solo contenerla, sino que irla reduciendo. Nosotros podemos negociar un sistema que se llama SWAP internacionalmente en función de que nos perdonen un 10% para meterlo a parques nacionales, por ejemplo. Ahora que la cuestión del cambio climático la vemos seria y la vemos intensa, y de esa manera podemos ir bajando la situación creativamente de la deuda. Un modelo de tal naturaleza lo llevó a cabo Costa Rica y llegó a disminuir casi en un 85% el total de su deuda externa. Y por otra parte, siempre en los anuncios parroquiales, no se olvide, soy un doctor en economía para el desarrollo y a nivel mundial, soy número uno en cinco áreas de la administración y la economía. Muchas gracias, Fernando, muy gentil. Gracias, candidato Reyes. Ahora escuchemos cuál será la política en materia de deuda pública de Giulio Talamonti del partido Unión Republicana. Muchas gracias. La contención de la deuda pública es vital, pero no solo contenerla y frenarla, sino que hay que reducirla también. En guatemaltecos, 36% del Producto Interno Bruto está representado por esa deuda pública. Imagínese usted, ¿cómo va a haber un crecimiento? ¿Cómo va a haber un desarrollo? Definámonos qué es lo que queremos ser, que ya lo había dicho anteriormente. Y esto tiene que ser un pacto social, que es lo que estamos proponiendo precisamente en el gobierno de Giulio Talamonti con Unión Republicana a través de todas las instancias, no solo del Ejecutivo, sino que del Estado guatemalteco. Me refiero a los tres poderes estatales y obviamente también me refiero a los poderes locales para saber qué es lo que vamos a hacer aquí en nuestro país. Vamos a hacer un país agrícola, entonces pasemos a una agroindustria. Vamos a apoyar las pymes, entonces que se vea efectivamente eso en una acción de gobierno que ya se la mencioné, a través de microcréditos, a través del cooperativismo, a través de ayudas concretas para aquellos emprendedores. Queremos también el hecho de optimizar ese recurso que mencionamos anteriormente de usted guatemalteco que está viviendo en el extranjero, pero obviamente porque es un migrante que no pudo encontrar las razones para seguir viviendo y manteniendo a su familia aquí en Guatemala, eliminando ese pago, ese cobro, esa extorsión del 12% que le hacen por el envío de cada remesa. Eso ya no debe seguir. Todos los países en el mundo se endeudan, pero es que están educados para poder manejar esa deuda. Nosotros aquí en Guatemala, en el sistema educativo perverso que tenemos, anacrónico que hay, que es disfuncional porque pertenece al siglo XX, no estamos educados en cuestiones de economía, no estamos educados en cuestiones de inversión, en cuestiones de ahorro, en cuestiones de manejo de un presupuesto. Entonces, guatemaltecos, también tenemos que entender que se necesita hacer algo diferente para que las cosas cambien. Si el Estado de Guatemala no ha sido capaz de pagar esa deuda pública, entre otras cosas es por la ineptitud de quienes han estado al frente de ellos, pero también por la alta corrupción. Y obviamente tiene que haber menos Estado, menos gastos, no se acabó eso en el Ejecutivo, de que se les esté pagando a los funcionarios su celular, su gasolina, sus refacciones, la cantidad de asesores que tienen, porque la inversión es lo principal hasta para pagar la deuda pública. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato Talamonti. Amigo y amiga televidente, cuando hablamos de economía en Guatemala, no podemos dejar a un lado el tema del salario. Y precisamente vamos a contextualizar el salario desde la perspectiva que le planteo a continuación. Los patronos y trabajadores nunca se ponen de acuerdo para establecer la figura del salario mínimo. La pregunta para los candidatos es la siguiente. ¿Qué propone para establecer el salario mínimo en Guatemala? Escucharemos justamente al candidato Rudio Lexan Mérida. Muchas gracias. ¿Qué propone para aumentar la producción? Es que los salarios deben ser concordes en relación con la canasta básica. Hoy día, hoy, la canasta básica está alrededor de 8 mil quetzales y los salarios están en 3 mil. Con ese incremento de los precios, y especialmente los precios de la canasta básica, necesitamos mejorar los salarios. Pero lo que sucede es que tenemos un modelo económico del siglo XIX. Estamos exportando todavía los productos agrícolas, el banano, seguimos siendo la República Bananera, la caña, la palma africana, el hule, el café. Y entonces ahí se siente mucho a los empresarios que se les suba el salario mínimo. Lo que planteamos es modernizar la economía. Tenemos que entrar ya a una economía del siglo XXI. Tenemos que industrializar, tenemos que mejorar esas exportaciones. No estamos pidiéndole a los empresarios que le aumenten más el salario mínimo a sus trabajadores si no están en condiciones de hacerlo. Así que tenemos que mejorar la economía. Ese es el planteamiento concreto del Partido Humanista y de Lexa Mérida, aumentar la producción. Y para eso tenemos que dar incentivos también a los empresarios. Pero en este caso los incentivos serán para empresarios que modernicen la economía, que entren ya a la propia industrialización del país, a inversiones extranjeras distintas, diversificadas, que puedan mejorar el trabajo. No es lo mismo un trabajador que está cortando café, que está cortando caña, que está cortando todos estos productos de las repúblicas bananeras, a tener ya trabajadores con fábricas industriales. Estamos ahí a las puertas de la Cuarta Revolución Industrial y otra vez tengo que decir que hay que invertir en la educación y tenemos que preparar a nuestra gente para atraer inversión extranjera, atraer fábricas ensambladoras, traer nuevas fábricas tecnológicas a nuestra Guatemala. Obviamente necesitamos tener la capacidad de nuestros trabajadores y por supuesto que esas empresas van a pagar más, van a haber mejores salarios y esa es la respuesta. Gracias. Gracias, candidato. Vamos a conocer ahora qué propone para establecer el salario mínimo en Guatemala. Giovanni Reyes del Partido Bien. Muchas gracias, Andy. Queridos guatemaltecos, no se trata únicamente del salario mínimo, que muchas veces no es respetado, que es una cuestión ilegal, pero que nos puede hacer muy rígidos y muy poco competitivos. Lo que tendríamos que comprender es que este salario mínimo o salarios más competitivos, más flexibles, están en función en primer lugar del tipo de empresas. Hay empresas en el sector primario como agrícola, como agropecuario, como minero. Hay empresas del sector secundario como industrial, agroindustrial y de servicios. Los servicios son un universo que va desde la educación, el servicio financiero hasta los servicios domésticos, digamos. Perfecto. El tipo de empresas. Tiene que tomarse en cuenta la parte geográfica. La parte geográfica, es decir, una discriminación y una segmentación geográfica. Y en tercer lugar, tiene que contemplarse lo que se llama en la teoría clásica el cubo laboral y de caracterización de empresas, el tamaño de las empresas. No es lo mismo una empresa grande que puede tener una posición dominante o hegemónica de mercado, que puede establecer los precios a una empresa micro. La empresa grande fundamentalmente depende de la solvencia, de la liquidez, del capital fijo. Puede establecer precios, ser un price maker. Pero la empresa, en la medida que es micro, no depende de la cobertura, no depende de la solvencia ni la liquidez fundamentalmente. No depende de la situación, de la capacidad de endeudamiento que pueda tener. Depende de la rotación del inventario. Si no tenemos estos conceptos claros, podemos tener la mejor buena intención del mundo, pero podemos llevar a chocar el avión A480. Entonces, los salarios tienen que ser negociados, negociados entre las partes de los trabajadores, entre las partes de los empresarios, y tenemos que tener criterios auténticamente o de la mejor manera objetivos. Uno de ellos es saber que hay un incremento nominal de salario, pero puede no haber un incremento real. Cuando se da, se toma en cuenta los procesos del índice de precios de consumidor que durante la contabilidad de los años se ha podido detectar. La flexibilidad, la competitividad laboral está en función de esos salarios y del poder adquisitivo y la demanda interna. Muchas gracias, Sani, muy amable. Muchas gracias por su respuesta, presidenciable Reyes. Candidato Julio Talamonti, queremos conocer qué propone para establecer el salario mínimo en Guatemala. Le escuchamos. Muchas gracias. El salario mínimo termina siendo, al final de cuentas, una maldición para todos aquí en Guatemala, porque se convierte primero en salario máximo cuando se paga, porque muchas veces se paga menos del mínimo. Y luego está diferenciado en tres tipos de salario mínimo, en donde está el de las empresas, digamos, el de los que se dedican al agro, y para los que trabajan en maquilas es mucho menos. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí en Guatemala? Bueno, no inventemos el agua azucarada. Veamos los modelos que han tenido precisamente éxito, no solo en Centroamérica, sino que aquí en el país. Recientemente, en San Marcos, se acaba de aperturar una zona franca, una zona en la cual una fábrica japonesa ha aperturado la oportunidad de tener 3 mil empleos, pero eso, que es precisamente lo que se necesita hacer, requiere también de otro tipo de reforma. Y es una reforma, primero educativa, y una reforma también en el estudio de las cuestiones de tecnificación. ¿Por qué? Porque Guatemala puede atraer definitivamente, por su posición tan privilegiada en lo geoestratégico, en lo geopolítico, tanta inversión a nuestro país, que hoy se está yendo a otros países centroamericanos por cuestiones de seguridad. Ojalá se puedan pagar mejores salarios, sí, pero en la medida de que haya seguridad, de que hayan buenas carreteras, de que hay una buena infraestructura, y de que haya un Estado, que es lo que estamos proponiendo precisamente en Unión Republicana, que trabaje precisamente para que usted se sienta bien y pueda invertir. Seguridad como una de las grandes prioridades de prioridades. Definir en política exterior qué es lo que vamos a hacer para atraer esa inversión extranjera que puede y debe venir aquí a Guatemala, en un Estado que brinde las condiciones de seguridad, que es lo que vamos a hacer con Unión Republicana, trabajar por su seguridad, pero en un Estado transparente, en un Estado donde de verdad invertir sea algo bueno, beneficioso definitivamente para el empresario y más beneficioso para el guatemalteco. ¿Qué queremos hacer? Aperturar varias zonas francas como la que ya mencioné. ¿Qué queremos hacer también? Dar los incentivos fiscales para que empresarios nacionales y extranjeros, si es necesario que no paguen los impuestos, está bien que no los paguen, pero que nos den eso, mil, dos mil, tres mil empleos, que es lo que los guatemaltecos, al final de cuentas en el día a día queremos y entonces sí, el salario mínimo con esas condiciones va a subir porque habrá infraestructura, habrá seguridad y habrá condiciones en Guatemala. Es la propuesta de su servidor Julio Talamonti con Unión Republicana. Muy bien, de esta manera vamos cerrando la ronda de respuestas sobre este tema y llegó el momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Volvemos de inmediato. Poro y debate electoral. Ya volvemos. Oral. Continuamos. Es para nosotros realmente un honor compartir toda esta información política con ustedes para que forme y se genere un mejor criterio. Así que vamos a continuar con las preguntas a los candidatos a la presidencia que nos acompañan esta noche. Hablemos sobre los productos de consumo diario, que estos van en aumento cada día y obviamente causan la preocupación de los guatemaltecos, por eso queremos abordar el tema. ¿Qué acciones implementarían ustedes desde la presidencia de la República para evitar el alto costo de la vida? Vamos a iniciar con Rudio Lexan Mérida del Partido Humanista. Gracias. Miren, el alto costo de la vida es permanente, es un juego de la economía donde los precios se van incrementando y eso tenemos que ir encontrando el equilibrio con el aumento de los salarios y el aumento de la producción. Es difícil actualmente sobrevivir con los sueldos actuales, sobre todo si tenemos muy caros los servicios. Es decir, aquí lo que hay que hacer es bajar el costo de la luz, bajar los costos, bajar costos de producción de varios productos para evitar que suban. Pero en ese equilibrio, que nuestra misión fundamental es incrementar el empleo, si las personas tienen empleo, podemos ir lidiando con el alto costo de la vida y el incremento diario de las cosas, de los productos. De manera que nuestro enfoque fundamental es la generación de empleo. No es lo mismo, por supuesto, y muy bastante obvio, creer o decir que nos sentimos afectados por el aumento de los precios cuando no tenemos trabajo, porque eso ya es una economía del suicidio complicado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aumentar el trabajo. Y para aumentar el empleo, volvemos a decirlo, hay que incrementar la inversión, hay que aumentar el gasto público, hay que aumentar las exportaciones, hay que financiar nuestro desarrollo. La mejor manera de hacerle frente al alto costo de la vida es teniendo trabajo y un buen trabajo. Hay que incrementar los saldos, perdón, los sueldos. Hay que incrementar los sueldos de los policías, hay que incrementar los sueldos de los maestros, hay que incrementar sueldos, hay que incrementar a los jubilados. Tienen problemas porque no alcanza lo que reciben para lo que tienen que comprar y tienen que pagar. Entonces, bajando los costos, incrementando los sueldos, pero no podemos hacer este juego si no empezamos a trabajar fuertemente en la economía. Necesitamos que la economía nacional se dispare, que empiece a caminar, que tengamos ingresos y de esa manera llegar al pleno empleo, que es nuestra vocación final. Muchas gracias por su respuesta, candidato Lexan Mérida. Ahora escucharemos la propuesta del presidencial de Giovanni Reyes, del Partido Bien. Muchas gracias, Fernando. Queridos guatemaltecos, debemos de comprender que la situación no es simple, es compleja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este sentido del alto costo de la vida? Podemos afectarla tanto por la demanda como por la oferta. En la oferta, propiciar la producción de bienes agrícolas, sobre todo bienes agroindustriales. Propiciar la oferta en el sentido de, uno, facilitar créditos para los productores, facilitar asistencia técnica en la producción vegetal, asistencia técnica en la producción animal, asistencia técnica en la comercialización y ver el manejo de cosechas y de productos. Eso es fundamental, propiciar las ferias de productores en el sentido que los productores se acerquen lo más posible a los consumidores finales o minoristas y ahí estamos eliminando hasta cierto punto el rol predominante que en varios mercados desarrollan los intermediarios. Otra de las cosas es revisar los aranceles de importación de productos que pueden ser disminuidos significativamente o evitados, bajados a cero de una manera permanente o temporal en función de que no el hecho de la importación tenga el peligro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso de que no quiebre a nuestros productores locales. Un tercer asunto, bajar los impuestos, sobre todo regresivos, como IVA para los productos de la canasta básica o eliminarlos por lo menos temporalmente, que son impuestos regresivos. Tenemos que tener cuidado porque el balance del costo de vida por la vía de la oferta puede impactar directamente y lo hace en la política cambiaria y en la inflación. Por el lado de la demanda podemos dar ayudas y compensaciones, teniendo cuidado de no crear una fuerza inflacionaria que después es el peor impuesto que van a pagar los habitantes de un país y sobre todo los más vulnerables cuyo mayor carga de gasto está en los alimentos. Muchas gracias, Fernando. Muy amable. Gracias. Es el tiempo ahora de respuesta de Giulio Talamonti y del Partido Unión Republicana. Le repregunto, ¿qué acciones implementará de ser electo presidente para evitar el alto costo de la vida? Muchas gracias. Guatemala es innegable y esto se puede ver reflejado en las cifras. Tenemos hoy por hoy uno de los altos costos de vida, de verdad, valga la redundancia, más altos de toda Centroamérica. Y esto está pasando precisamente porque estamos siguiendo un modelo en el cual no nos preparamos para uno de los ciclos naturales de la economía, que es la inflación. La cuestión es cómo lo estamos enfrentando. Entonces, ¿cuál es la propuesta de su servidor, Giulio Talamonti, con el Partido Unión Republicana? Para esto, los servicios básicos, en primer lugar, tienen que ser accesibles y tienen que ser buenos y universales para todos los guatemaltecos. Me refiero, por ejemplo, entre otros, al servicio del agua, que hoy por hoy, recorriendo los 340 municipios del país, nadie lo tiene 24 horas del día, los 7 días a la semana, durante los 365 días del año. Luego, el tema de la creación de las zonas francas de las que ya le hablé, que van a generar empleo, que van a generar riqueza, definitivamente. Eso es algo vital, es algo fundamental como otra acción importante. En un gobierno transparente, en un gobierno que ha trabajado por la seguridad, por la infraestructura, esa generación de empleo va a venir. La recaudación, en la medida que recaudemos como Estado más, entonces vamos a tener también una mejor economía, un mejor acceso a comprar nuestros servicios básicos y la canasta básica vital. Pero obvio, eso se tiene que ver reflejado una mayor recaudación con un gobierno transparente, con un gobierno como el que le estoy proponiendo con Unión Republicana y su servidor, Julio Talamonti, que combata esa alta tasa que hay de corrupción y de impunidad en el Estado de Guatemala y que se vea reflejado en obras, que se vea reflejado, como le digo, en las carreteras, en los servicios básicos, en el hecho de que usted pueda tener seguridad, pueda tener esas zonas francas, pueda tener ese desarrollo, pueda tener un turismo también con toda una industria que va a estar reflejada para poder recibir a estos turistas con mejores aeropuertos, con mejores situaciones que hoy no tenemos. Y otra cosa, y por último, descentralicemos los servicios. Hoy todo está centralizado aquí en la ciudad capital. Llevemos estos servicios a los 22 departamentos en sus cabeceras departamentales y en las principales ciudades. Y entonces sí, vamos a poder tener un gobierno en este tema económico que sea de la gente, por la gente y para la gente, es decir, para usted bueno. Muchas gracias por esas respuestas, candidatos. Es momento de hacer un contacto con nuestros anunciantes. Volvemos de inmediato acá en Foro y Debate Electoral 2023. No se pierda la última parte del foro. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Muy bien, ya estamos de vuelta y precisamente llegamos al último segmento de Foro y Debate Presidencial 2023. En esta última parte los candidatos expresarán con una palabra o frase corta lo que significan los conceptos para ellos que Sandy o su servidor les compartiremos. Esto es una dinámica muy ágil y debe ser muy rápida. Así que comenzamos con las frases cortas y rápidas. La primera es desigualdad económica. Iniciamos con Rubio Alexan Mérida de Humanista. Lo resolvemos mejorando la economía, la producción. Ahora escucharemos a Giovanni Reyes del Partido Bien. ¿Qué significa para usted desigualdad económica? Es un freno para el crecimiento y el desarrollo del país y no se olviden que al elegir a un mandatario eligen al gran administrador de la nación. Continuamos con Giulio Talamonti de Unión Republicana. Desigualdad económica. Lamentablemente la crua realidad nacional pero con una bancada de Unión Republicana en el Congreso y su servidor en la presidencia la vamos a eliminar y a combatir hasta que tengamos la Guatemala que queremos. El siguiente concepto que queremos ver y escuchar como lo asocian los candidatos es privilegios fiscales. Escuchemos a Rubio Alexan Mérida. Afectan seriamente la economía. Seguimos con Giovanni Reyes del Partido Bien. Privilegios fiscales. Perdón. Privilegios fiscales únicamente justificable en las áreas que queremos que efectivamente el incentivo fiscal promueva crecimiento y desarrollo del país. Muy bien. Vamos a escuchar entonces ahora privilegios fiscales. ¿Qué significa para el candidato Giulio Talamonti? Significa progreso, significa trabajo, no como se está haciendo ahorita. El privilegio fiscal debe ser para los nuevos emprendedores, para esos pequeños pymes que quieren iniciar su negocio y desarrollarse y crecer, que es lo que haremos en el gobierno de Talamonti y Comunidad Republicana. La siguiente frase corta es subir impuestos. Rubio Alexan Mérida, de Humanista. Los impuestos son instrumentos para el mismo desarrollo, pero que en las condiciones en que estamos hay impuestos que hay que eliminarlos y que hay que bajarlos, pero necesarios para el funcionamiento del Estado. El concepto es subir impuestos. Vamos a escuchar qué opina Giovanni Reyes del Partido Bien. En las condiciones actuales donde estamos teniendo alta inflación y alto empleo, por supuesto que no, por supuesto que no subir impuestos. ¿Cuál es la asociación que hace de subir impuestos Giulio Talamonti de Unión Republicana? Guatemaltecos, como su futuro presidente, Giulio Talamonti dice subir impuestos, no, más bien eliminar unos que no sirven, ya lo mencioné, como el ISO, y bajar otros que no nos están trayendo beneficio, como el IVA. El siguiente concepto es Contraloría de Cuentas. ¿Qué opina de este concepto Rudio Lexa en Mérida? Hay que mejorarla, es la fiscalización por excelencia y la corrupción, cada vez que hablamos de corrupción, me recuerdo de la Contraloría General de Cuentas y hay que resolver eso. Seguimos con Giovanni Reyes del Partido Bien, Contraloría General de Cuentas. Indispensable hacer una reestructuración orgánica, funcional de procesos operativos a fondo, a fondo y que tenga una certificación internacional ISO contra la corrupción y contra el soborno. Candidato Giulio Talamonti, ¿cómo asocia usted el concepto Contraloría de Cuentas? Cuentemalteco, lo asocio con transparencia, uno de nuestros principales ejes de trabajo. La Contraloría General de Cuentas deberá cambiar para ser efectiva, eficiente y eficaz y combatir juntos esa corrupción, esa impunidad del Estado y tener la claridad del gasto público y de que sea eficiente el mismo. Muchas gracias por sus respuestas, candidatos. Empleo, oportunidades de desarrollo, transparencia en la ejecución de gastos, funcionarios con conciencia son de los requerimientos de los guatemaltecos que realmente anhelamos un mejor país, una mejor Guatemala y por supuesto mejores condiciones de vida. Candidatos, hoy ustedes plantearon cuáles son sus propuestas para mejorar en el tema que relaciona el desarrollo, el combate a la pobreza y una mejor calidad de vida para los guatemaltecos. Los ojos de Guatemala están puestos en lo que hoy ustedes dieron a conocer como parte de su plan de trabajo. Es así como llegamos al final de este foro sobre el sistema económico para los guatemaltecos. Gracias a los candidatos por asistir. Y por supuesto, amigo y amiga televidente, le invitamos cordialmente para que nos sintonice el lunes 5 de junio a las 8 de la noche para un nuevo programa de foro y debate electoral por TN23. Recuerde que nuestra transmisión también la puedes seguir por Radio Sonora y Chapin TV. Feliz noche, hasta la próxima semana. Muy buena noche. Muy buena noche.